Pensamos que podría estar mintiéndonos. ¿Por qué dudaba? Por la estrechez del agujero. No concebíamos que pudiera, primero, hacer una cosa de ese tipo y, segundo, que estuvieran los cuerpos ahí. Yo creo que no nos habíamos enfrentado a algo así. ¡Gracias! Pero antes, déjenme presentarme. Mi nombre es Abel y acompañándonos, como cada semana, y al otro lado de la mesa, Pons, ¿cómo estás? Estoy increíblemente feliz de estar en otro capítulo y, pues, no es la excepción, traemos otro caso muy conocido aquí, que son los asesinos. ¡Claro! Y en México, pues, hoy traemos producción nacional, entonces, estoy muy contento. También hay que mencionar que es el mes de marzo, el mes de la mujer. ¡Claro! Entonces, ahí... Tenemos que poner la contrapartida. Ahí está la contrapartida. Y, pues, nada más, muy feliz por eso y, pues, preguntarte a ti, ¿cómo estás? Pues, estamos bastante bien. Hemos estado trabajando bastante. Cabe decir que hay un aviso al final del episodio, así que quédense para que escuchen de qué se trata, porque, efectivamente, hemos estado trabajando y hay sorpresillas que van a estar saliendo pronto. Aunque hay ahí, este, cosas que ni siquiera hemos dicho en redes sociales, también tenemos que trabajar mucho en las redes sociales. Y, pues, búsquenos, ya saben, como Caballeros del Albedrío en Facebook, Twitter e Instagram. Y, pues, en nuestras plataformas también, que son... Spotify, iVoox, Google Podcasts, Deezer, iHeartRadio y YouTube, en donde van a poder escuchar todos los episodios de este programa y también de la Horrorpedia, el otro podcast que tenemos, en donde hablamos de películas bizarras, para que vayan a darse una vuelta. También cabe decir que estén pendientes la próxima semana, porque ya se va a estar abriendo, por fin, el esperado grupo de Facebook, para que vayan y se unan. Pues, esténse atentos. Ya saben cómo va a ser este pedo, luciferianos. Luciferianos. Eso fue lo que ganó. Eso fue lo que la democracia decidió. ¿La república? Claro. Perfecto. ¿Qué más hay que agregar? Pues, por el momento, ¿no? ¿No hay más avisos? Llegamos al final de los comerciales, cabe decir. Pero ahora sí, llegó el momento de comenzar con otro tema de crimen real. Y este es un capítulo un poco sanguinario, porque, para ser preciso, el tema de esta noche podrá despertar mucha ansiedad. Y más, si los que nos están escuchando se dedican a ser conductores o taxistas. ¡Que es un taxista seduciando a la vida! Es una asesina. ¡Madre, es que pido! Pues, la asesina de esta noche se encargó de privar de la vida a más de cinco taxistas, a los cuales asaltaban para posteriormente ser golpeados por un grupo de pandilleros, y después depositar los cadáveres de los taxistas a más de 300 metros de profundidad en el pozo de aguas potables de nuestro querido estado de Nuevo León. Y para ser más precisos, este viernes de misterio nos encargaremos de conocer a Cristina Soledad, alias La Mata Taxistas. Por fin llegamos a La Mata Taxistas. Está súper extraño este pedo, porque, pues, además de estar cometiendo crímenes de asesinato, está cometiendo, pues, crímenes... Contra la salud. Sí, ¿no? Contra la salud de las personas. Sí, claro, porque, bueno, al menos no se supo, güey, bueno, ahorita que ya aprofundicemos un poquito en la información, pero al menos no se sabe que hay alguna queja por las aguas y todo este desmadre que se armó. El cloro. Pero ahorita lo estaremos comentando. Bueno, vamos a arrancar ahora sí, porque vamos a irnos desde el inicio, o de lo poco que se sabe de ella. Cristina Soledad Sánchez Esquivel es originaria de Nuevo León, o algunas fuentes dicen que de Zacatecas, entonces estoy un poco confundido entre diferentes versiones, pero eso ya lo estaremos resolviendo más adelante. Ella nació en 1979, aunque hay que decir que no hay mucha información de su pasado o de sus padres, por lo cual nos basaremos en algunos testimonios propios y de vecinos. Y ellos cuentan que su familia vivía en la extrema pobreza, además constantemente sufrió de abusos sexuales. Según investigaciones de perfiladores criminales, indican que en su mayoría el factor de abuso infantil genera un daño irreparable, aunque este tipo de factores juegan un papel importante en la creación de un asesino en serie, que en este caso sería asesina. En un estudio realizado en el cual se analizan dos variables importantes, el tipo de abuso experimentado por el asesino y las segundas, que son las motivaciones, entre ellas podrían entrar la lujuria, ira, poder o ganancias económicas. Unas tienen que ver con factores físicos y la otra tienen que ver con factores psicológicos. Exacto, y es curioso mencionar que las dos variables que afectan al abuso y estas motivaciones que tienen cada asesino serial se van a estar repitiendo en constantes casos, porque no profundicé más ahí en el estudio, pero menciona que sí se realizaron estudios en diferentes grupos de asesinos en serie y encontraron los mismos patrones. Entonces, sí, claro, desgraciadamente se ha vuelto un tema muy recurrente esta cuestión de psicópatas y asesinos y pues nos ha dado también la oportunidad, nos ha abierto la brecha para estudiar todo ese mundo de los locos. El campo de la mente. Pero sí, se han observado que los asesinos que han sufrido de abuso sexual durante la infancia tienen una tendencia a cometer el crimen con mucha más rapidez. Se cree que actúan de esa manera, ya que en el momento del crimen sienten una ira descomunal y culpabilidad a la vez. Y bueno, ahora que ya cargamos con toda esta información, será más fácil comprender la mente de Cristina porque estos son los factores por los cuales ella atravesó y básicamente encaja perfecto con las motivaciones que tenía. Ahora sí, volviendo a la historia, y tras haber sufrido estos abusos sexuales, desafortunadamente quedó embarazada a la edad de 16 años, dando a luz a su primer hija que nombró como María Guadalupe, pero no se detuvo ahí, pues se encargó de dar a luz a otros 5 hijos, 3 mujeres y 2 hombres, o sea, en total tuvo 6 hijos. Mira, esto viene a confirmar la clase social en la que venía, extrema pobreza. Exacto. Desgraciadamente es como un mito, pero es también una realidad que entre más pobreza es los que tienen más descendencia, y está súper cabrón. Sí, ese es un gran problema demográfico que estamos teniendo, la sobrepoblación de los países, y pues es un mal que nos está afectando a todos, lamentablemente. Porque además de que no les están dando las condiciones de vida necesarias, pues ya no cabemos, güey. No, y además se supone que en la Constitución está marcado que el Estado tiene que ser, entre comillas, responsable de la descendencia de las personas que no tienen cómo sustentarse. Más descendencia, más bocas que alimentar, está cabrón. Como dirían esos viejos reflanes, ¿no? Donde comen 5, comen 6, y así se la van subiendo, se la van subiendo hasta que, verga, ya tienen 12, 15 hijos. ¿Cómo le hicieron? Mi puta idea. Pero a pesar de los escasos recursos, según varios testimonios recolectados por la televisora Univisión, indican que era imposible que Cristina cometiera esos crímenes, pues les parecía una mujer muy amorosa con sus hijos, y para tratar de darle una mejora en las condiciones de vida, comenzó a elaborar en una construcción, como plomera, pero tenía un turbio secreto, que intentó esconder a más de 300 metros de profundidad. Y para comenzar con la historia, nos tenemos que dirigir al 4 de junio del 2010, cuando una mujer parada a un lado de Periférico y Luis Echeverría, justamente afuera de la central de Saltillo, aproximadamente eran las 4 de la tarde, cuando Cristina, con un boleto de autobús en mano, esperaba en la carretera. A pesar de que varios taxistas le pitaron para ofrecer sus servicios, ella no respondía. Estaba esperando a la víctima perfecta, y sí, un taxista mayor de complexión delgada, algo necesario para poder superar en fuerza en caso de un debido ataque, al acercarse al Nissan Zuru al que detuvo, porque un taxista siempre trae un Nissan Zuru. Güey, esos son los mamalones. Esos son los perrones. Esos son los perrones, güey. Y más si es la versión Turbo 2000, güey. Si están tuneados, güey, tienen su chulada. Porque además de que son muy económicos en las refacciones, güey. Sí, también. Por eso es que siguen existiendo esos Zurus aquí en la ciudad. Y van a seguir existiendo. Aunque les cambien el color, van a seguir existiendo. Han sido Halo... Ah, no, han sido Iron... Bueno, los primeros fueron los verdes, ¿no? Las Katarinas. Después fueron los Iron Man, güey. Y ahorita son los Hello Kitty. Hello Kitty. Fuimos en decadencia, la verdad. Se nota, se nota. Pero este Nissan Zuru era conducido por Héctor Manuel Nerio. Y Cristina le preguntó, ¿cuánto cobra García Nuevo León? Es que se me fue el camión y le mostró su boleto de autobús. El taxista contestó, 500 pesos. Y si trae equipaje, se cobra extra. Claro que sí, ¿no? Ah, güey. El pinche Don iba a traer su báscula como en los aeropuertos. No iba a sacar. Por favor, ponga su maleta y vemos cuánto es. Súbalo a la báscula, por favor. Qué taxista tan preparado. Pero ella negó con la cabeza y abordó el vehículo por la parte posterior izquierda, justo detrás del conductor. Y este es un muy buen consejo que les pueden dar. Siempre siéntense atrás del taxista o del conductor. Por si en dado caso llegaran a sufrir un ataque, pues tengan menos acceso a ustedes. Y ustedes puedan se contraatacar de una manera más eficiente. Vaya, dando consejos de defensa personal y también de asesinato, ¿no? Claro, pero... Un ejemplo de asesinato. Pero yo no poleo con las personas que son buenas. Yo peleo con las que son así. ¿Con las que son así? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? O sea, ¿con quién te quieres pelear? Yo poleo con las malas, güey. Ah, ah, ah. O sea, ocúpelo para el bien, no para el mal. Ah, perfecto, perfecto. Esa era la moraleja de todo este pedo. No, no, tú también estabas pensando en matar al taxista. A mí no me engañas, maldito. Bueno, no lo voy a decir, no lo voy a admitir aquí en público. Posiblemente lo pensé y por eso no supe qué decir. Todo es un supuesto aquí. Pero bueno, es buena técnica. No lo ocupen para el mal, ocúpenla para el bien siempre. Pero inició el viaje que equivalía aproximadamente a 130 kilómetros. Y los dos totalmente sofocados por el tremendo calor de las calurosas tierras de Nuevo León. Pero algo extraño sucedió en el entronque en la carretera Libre Laredo. Cuando un retén de policías federales hacían base en el lugar. Cristina parecía entrar en nerviosismo. Sin embargo, nunca dijo una sola palabra. Hasta que llegaron al supuesto destino, García. Y le comentó al conductor que posiblemente algunos de sus familiares la estaban esperando. Todo quedó en silencio. Unos momentos después le pidió al conductor que si la podía trasladar a un lugar conocido como los Arcos de Icamole. Cerca del kilómetro 12. Muy cercano a un pueblito conocido como Cerritos. Y también está cerca el rancho de El Lagartijo. Qué buen nombre. Hay bastantes ranchos como el Skinwalker. Ese es un buen nombre para el rancho. Ese sería como nuestro. Nuestro rancho de Skinwalker mexicano se llama El Lagartijo. El conductor un poco nervioso le dijo que ahí no metería su carro. Pues los caminos son de pura terracería. Cristina lo convenció de que la dejara en la próxima loma. Ya que si no quería llevarla hasta su casa tendría que ir por el dinero y regresar. Para ese momento el ano fruncido del conductor se aflojó un poco. Y le dijo. Mira ese ano. Se le dilató. Y le dijo. Aquí le espero. Pero si se tratara de un movimiento ninja. Cristina con la mano izquierda rodeó el cuello del sujeto y le giró la cabeza. Y con la mano derecha maniobraba su navaja que le provocó un corte. A pesar de que el taxista quiso escapar el cinturón de seguridad lo tenía atrapado. De inmediato Cristina le gritó. Cito. Hasta aquí llegaste hijo de tu chingada madre. Tanto venías chingando que te va a cargar la chingada. ¿No? Bueno yo ahora la aumento. Te va a cargar la verga. Te va a cargar la verga wey. Ya valió madre. Afloja todo lo que traigas. Ya te la sabes pa. Y un rapiñero wey. Cristina estaba totalmente enloquecida. Hasta bufaba del coraje. Le pidió que descendiera del auto. Porque no quería ensuciarse de sangre. Héctor le aseguró que pondría el freno de mano. Para poder descender. Pero al tomar la palanca. Pudo notar una viscosidad en su mano. Pues cuando había lanzado el navajazo. Le había cortado tres dedos. Y aquel líquido. Era su propia sangre. Así que poco a poco comenzó a sentir que la fuerza que lo sujetaba disminuía. Hizo un esfuerzo. Debido a que cuando Cristina le tiró de la cabeza. Con la mano izquierda. Solo pudo sentir la mitad de su cuerpo paralizado. Y para descender del auto. Tuvo que tomar su pierna dormida. Y obligarla a salir del auto. De inmediato. Cristina le dijo. ¿Ves la lomita? Vas a caminar derecho por el camino papacito. Papacito. Chulo. Nada de que agarras piedras o corres. Ya lo tenía bien amenazado. Sí, güey. Si haces algo. Te va a cargar la chingada. No mames. Obviamente ese güey ya estaba culiado. Desde el primer momento en el que la pinche vieja se le puso detrás. Sí, güey. Le empezó a dar la tramafala, güey. Yo no sabía qué hacer. Casi lo mataba del pinche jalón que le dio, güey. Si lo entumeció, güey. Ya casi poco faltaba para tronarle la... Cervix. Y dejarla ahí muerta en el pinche carro, güey. Pero ves por qué era necesario que la víctima fuera un poco delgada para que pudiera maniatarlo de una mejor manera. Pero mira, güey. Simplemente lo pudo haber matado de una forma más sencilla doblando el cuello, güey. Ella tenía la fuerza y ellos no tenían la fuerza de la juventud, ¿no? La flexibilidad, por decirlo de alguna manera. Sí, es más rígido. Se rompe más fácil. Hubiera sido muy, muy diferente esta historia si hubiera... Eh, si hubiera hecho consejos, ¿no? Bueno, bueno. No hay que ponerle así, pero son malas técnicas. Pero pues sí, ¿no? No lo hagan. No, no es recomendado, pero... Las personas se ponen a dormir y ya no despiertan. Pero es importante que lo sepan, ¿no? Porque por si alguna vez llegan a sufrir un ataque, sepan que en estos casos, güey. Eh, sí, claro. Bueno, sigamos con la historia. Comenzó a dirigirse por el camino de terracería. Y mientras más se acercaba la lomita, se escuchaban voces. Y no tardó más de dos segundos en comenzar a distinguir siluetas. En cuanto estaba a medio monte, empezó a correr. Pero el ácido láctico en los músculos, por el esfuerzo, era inminente. Y sentía un calor que le encarnaba en los tobillos. Pudo agacharse para tomar un leño lo suficientemente picudo para herir a quien se le pusiera en su camino. Si es que se trataban de algunos cómplices de Cristina. Pero en cuanto llegó al rancho, el lagartijo, observó el origen de las voces. Eran dos niños que se acercaron de inmediato a socorrerlo. De inmediato supo que el peligro se había acabado. Pues el rancho era totalmente seguro. O sea, ya estaba totalmente paniqueado. Y pues llegó a resguardarse ahí. Afortunadamente no le pasó más. No lo terminaron matando. Tuvo suerte de estar cerca de un rancho. Porque en cualquier otro momento, unos cuantos kilómetros más, no hubiera logrado nada. Y además estaba completamente entumido. Después de qué, cuánto tiempo de viaje estimulas, ¿tres horas? Pues fueron 130 kilómetros. O sea, si fueron... Tres, cuatro horas sentado, estaba completamente entumecido. Sí, y lo entiendes, güey. Aparte el pinche jalonzón que le dio, güey. Que casi le truena el cuello. También la mano cortada. O sea, iba a haber ido. Mira, la verdad es que... ¿Cómo sobrevivió? No... De pura suerte. No tenemos una explicación. Pero lo logró. Pero gracias a este güey, fue que se pudo saber toda la historia, güey. Porque si no, no sabríamos hasta cuándo la hubieran detenido. Agradezcale a su madre que le dio leche. Debido al ruido que se había provocado, el perro guardián del rancho, Jolino, salió para alertar al dueño del lugar. De una presencia desconocida. ¿Qué pasa, Jolino? ¡Jolines! ¡Jolines! ¿Qué está pasando, Jolino? De inmediato se acercó Rolando Castañeda, el encargado del lugar. Y en compañía de él, Felipe Solís, un amigo. Un amigo, ¿eh? Un amigo, ¿eh? Dos en un rancho, Jolino. Y de inmediato apoyaron a Héctor. ¿En dónde? Es una buena pregunta. Perros. Y como pudieron, lo llevaron a un lugar conocido como el Depósito. El Depósito de Hugo. Eso. Que era atendido por Eliodoro Aguiñaga Lara, local que se dedicaba a la venta de refrescos, cervezas y papitas. Adentro se encontraron con Manuel de la Cerda, de 60 años, que en algunos ayeres fue taxista. Y de inmediato le ofreció la ayuda. Ya sabes que para todos los taxistas siempre tienen compadrasgos o siempre tienen un contacto listo. El código. Ahí tienen un código secreto. Es como el saludo secreto del mazón. Sí, claro, güey. Si de pura casualidad, güey, te llegas a pelear con un taxista en la calle, en un segundo te llegan a rodear otros cuatro taxistas y te empiezan a madrear, güey. Aunque no lo conozcan. Están bien comunicados. Sí, güey. Antes eran las radios. Bueno, no sé si siguen ocupando las radios de frecuencias. Mira esa calidad o ese tipo de mentalidad de agrupación delictiva. Pero mira, actualmente yo creo que utilizan más WhatsApp, güey. Dicen, no, pues hay que caerle porque se están partiendo a la madre con este güey. Órale, vamos, güey. ¿Dónde estás? Te mando Ubi, güey. Sí, pero han de tener como su servicio secreto, ¿no? Una app que en cuanto abriten un botón de pánico es cáiganle todos porque ya empezó la madriza. Sí, a huevo que sí. Pero aquí ya cuando entraron al lugar, el dueño Eleodoro le ofreció un pañuelo a este Héctor para que hiciera presión en la herida. Porque ya había manchado de sangre todo el establecimiento y le dijo, sácate de la chingada, güey. No mames, güey, me estás ensuciando toda la casa. O sea, si bien es herido, güey, pero no mames, güey, me estás ensuciando. Y pues como es Nuevo León, güey, qué tan común es ver a un herido en Nuevo León. Güey, me estás manchando el tapete. Y justamente vemos la misma mentalidad para Don Héctor, güey, porque él no quería un trapo, no quería que le curaran sus heridas, solamente... ¡Me estoy chingando! Tráeme un pinche teléfono, necesito hacer una llamada. Y sí, la realizó a la policía municipal de García. Y no es de sorprenderse que tardaron más de 10 minutos en llegar al lugar. Bueno, al menos ellos sí llegaron, güey, porque en algunas otras ocasiones ni siquiera se presentan. Exactamente. Pero en ese transcurso de desesperación, Héctor le comentó a los demás que escuchó que Cristina se había marchado en su carro. Y que era muy posible que en el forcejeo una credencial de ella o suya se hubiera caído. Así que Rolando, Felipe, Eleodoro y Manuel fueron a buscar pistas al sitio, güey. Toda la banda, güey. La máquina del misterio. ¡Vámonos en China, güey! ¡Súbete a la troca! Y por lo tanto, el sangrante de Héctor paró a la policía para informarle que debían de detener a la mujer que lo había robado. Y su atención médica no era lo primordial en la situación. O sea, lo único que quería es recuperar el carro. Sí, güey. Es su patrimonio. Es la fuente de trabajo, güey. El sustento del día a día, güey. Imagínate quedarte sin tu chamba, güey. Sí, güey. No, es su único medio de vida. Y eso, sí, es suyo. Porque si trabaja para alguien más hay que rendirle cuentas al patrón, güey. Y está más pelado. Y bueno, aquí ya la policía le hizo caso a este Héctor y comenzó la persecución. Que culminó al día siguiente cuando patrullas identificaron a la mujer en el auto robado. Así que dieron proceso a la detención de la mujer. Que fue identificada como Cristina Soledad de 31 años de edad. En cuanto fue remitida a las instituciones correspondientes, la historia de robo daría un giro impactante. Pues dentro de las confesiones, la mujer admitió que no solo era responsable por robar taxis. Sino que estaba involucrada en la muerte de otros cuatro taxistas y de su amante. Los policías no sabían si estaban jugándoles una muy mala broma o qué estaba pasando. Como deja de mamadas pinche vieja, güey. Dinos la verdad. Tú no debiste ser eso, ¿no? Deja de decir pendejadas. Una mujer no puede matar a un hombre, güey. No mames. Típico machito, ¿no? Y cabe decir que esto es uno de los comportamientos más comunes en estos casos de asesinas seriales. Porque en el caso de la mata viejitas, en el caso de Aileen Warlos. Que ahí ya tenemos el caso con Tania Mino de perfil criminal. Así que vayan a escucharlo. Se repite lo mismo. No le creen a los testigos porque no creen que una mujer sea capaz de acabar con la vida de un hombre. Entonces es como, güey, no mames. Son totalmente capaces de asesinarte como al revés, güey. La verdad es que he visto la verdadera cara de una mujer y es muy, muy peligrosa. Realmente pareciera que no tienen emoción de serias al cometer asesinatos porque no hay como tal un detonador que las motive a matar. Y lo vemos en este punto, ¿no? Tal vez el detonador haya sido una violación, pero no podemos cómo concretar eso. Pero vemos lo que te comentaba desde el principio. Se repiten estos patrones de abuso sexual con los motivos de los asesinos seriales. Y es justamente el perfil que cumple esta Cristina junto con esta Aileen Warlos. Porque era lo mismo. Fue abusada sexualmente. Se dedicaba a la prostitución. Ella se alejó de tener una familia como lo hizo Cristina. Esos ya son otros factores. Pero al final de cuentas volvían a lo mismo. Al asesinato por recibir una recompensación económica. No tanto por ser algo pasional o algo de este estilo. Simplemente por una ganancia económica. Bueno, simplemente son más frías, ¿no? Utilizan mejor la cabeza. Sí, son más eficaces, son más... Sí. Y además de que están más predispuestas a realizar asesinatos en masa. Y además de que esta conducta, como lo decimos, de que los policías no crean que una mujer sea posible de matar a un hombre. Pues empiezan a ser redundante el caso. Y lo que lo vuelve un poco más complicado hasta que se dan cuenta de que... Porque efectivamente son ellas. Pero como te lo digo, no me estaba mintiendo. Porque les contó cómo abordaba los taxis. Pues no era un trabajo tan al chingadaso. Pues tenía que hacer la plática a los conductores para que se sintieran un poco en confianza. Y en cuanto notaba un mínimo descuido, sacaba el cuchillo y los atacaba. Una vez terminada con la vida del conductor, se apoderaba del carro y se deshacía del cuerpo en un pozo del sistema de agua potable de la ciudad. Lo interesante de esto es que la entrada a dicho pozo era de 45 centímetros de diámetro. Y tenía una altura de 700 metros. Lo cual generaba bastantes dudas a la fiscalía. Pues no creían que en aquel lugar los cuerpos de 5 personas estuvieran atorados. Porque pues era muy pequeño el espacio. Pero volvemos a lo mismo. Ella escogía quién iba a caber ahí. Ella tenía buen ojo, decía, este güey no cabe, este güey se ve que ni entra. Vive, vive, muere, muere. Exacto, mi querido Adoy. Sí, o sea, pues vemos perfectamente el patrón que ella tenía. Hombres delgados, preferentemente mayores. Pero para este momento la matataxista se estaba apoderando de los noticieros. Y muchas familias comenzaron a preguntarse si había la posibilidad de que sus familiares desaparecidos, que también se dedicaban a ser taxistas, habían caído en la trampa de Cristina. Y ese fue el caso de Leopoldo Villanueva, yerno de Abel Mendoza, otro taxista desaparecido desde varios meses atrás. Y gracias a que Leopoldo conocía también la zona, y en cuanto supieron la ubicación de aquel pozo, se lanzó con toda la familia para inspeccionar la zona. Y aquí vamos a entrar en una gran contradicción. Porque según algunas fuentes, fue Protección Civil la encargada de realizar el descubrimiento de los cadáveres. Pero según los reportajes de Univision, la familia de Abel Mendoza bajó una cámara por el ducto del pozo. Comenzaron a descender, pero no había un gran descubrimiento, pues solo habían encontrado unas cuantas rocas obstruyendo el túnel. Pensaron que todo era una mentira, así que tiraron de la cuerda, y en cuanto sacaron la cámara, no fue lo único que salió de aquel pozo. Pues según Leopoldo Villanueva, dijo que al sacarla había cabellos embarrados con masa corporal. Y aquí la reportera le pregunta, ¿y usted cómo chingado sabía que era masa corporal? Le dice, pues es que se ve así como medio viscosa, como pellejitos, como piel, con cabellos. Entonces, pues de ahí había algo extraño. O sea, no sabía si era como tal un cuerpo, pero, pues, ¿qué pedo con eso? ¿Por qué hay cabellos en el ducto? Ya era para preguntarse, ¿qué hay ahí abajo, no? Además, encontraron la foto de una niña que después fue identificada como la nieta de Abtiel Mendoza. Otro taxista desaparecido hacía dos meses. Bueno, dos meses atrás. Sí, claro, y ya tenemos la evidencia física de que está relacionado este pozo con un crimen y, pues, la mata a taxistas. Sí, ya hay varios casos que se empiezan a relacionar y empiezan a crear ya todo el perfil. Y, de hecho, en las entrevistas que se le hacen al pendejo de la fiscalía dicen, pues es que nosotros estábamos choqueados, no sabíamos si ella era la culpable. Y en cuanto descubrimos esto, pues ya se confirmó todo. Y aquí llegamos al 7 de junio, o sea, tres días después de que comenzó el matazón con Héctor. Porque ya habían detenido a dos presuntos cómplices de Cristina. Pues ya tenían toda una operación montada para la desaparición de los hombres y para la venta de los autos. Después conseguían venderlos por 20 mil pesos. Pues un precio muy, muy bajo, güey, por un automóvil. La verdad es que bastante, bastante económico. Estamos hablando del 2010. Entonces, pues, al precio. Un precio accesible, güey, de reuso. La verdad es que los estaban regalando. Yo hubiera sido partícipe de un... Tú lo hubieras comprado a la matar taxistas. De un delito, güey. Sí, güey. No mames, imagínate eso. Ver un carro en un bajo costo, güey, es peligroso, güey. Sí, empiecen a encender los focos rojos e investiguen los antecedentes. Si es que es el propietario, porque si no es, pues no lo compren. Pero pues es que te dicen, güey, dame 20 mil barrios. No mames, te doy lo que quieras, güey. 20 mil barrios en chinga. Pues sí, pero hay consecuencias. Así que piénsenlo dos veces. Declaren al SAT también. Uno de estos responsables fue identificado como Aarón Herrera Pérez, alias El Azteca. En compañía de un menor de edad. Además, aseguraron que por cada trabajo que realizaban, o sea, por cada asesinato. Por cada cabeza. Cristina les pagaba 300 pesos a cada uno. O sea, ese era el costo de la vida de una persona en 600 pesitos. No mames, güey. Es una ganga, qué poca madre. ¿Dónde se consiguió un trabajo así? No, güey. El chile yo no voy a hacer un trabajo mal pagado. Sin embargo, fueron trasladados a la Procuraduría General de la Justicia, en donde aceptaron ser parte de los crímenes de Cristina. Ya para el 8 de junio, Cristina confesó el asesinato de Martín Tobar Zavala, de 39 años de edad, el cual era su amante. Posteriormente, se le mostraron diversas fotografías de hombres que habían sido reportados como desaparecidos. Y efectivamente, corroboró que Abel Mendoza había sido su víctima. Además, de todo eso, contó el asalto a otro taxista, que de la misma manera fue asaltado y golpeado brutalmente por sus cómplices. A pesar de que se creía que había muerto, lo aventaron por el orificio de 45 centímetros. Pero no estaba del todo muerto, y mientras caía, comenzó a gritar para pedir auxilio. Y en un acto de desesperación, Cristina y sus dos cómplices comenzaron a lanzarle piedras en la cabeza hasta que lo mataron. ¡Qué imbécil! No se pudo haber quedado callado. Sí, güey. Pudo haber esperado hasta que se fueran y comenzara a pedir ayuda y posiblemente lo hubieran rescatado. Posiblemente pudo haber sobrevivido este sujeto, pero no tomó una mala decisión. No aplicó la técnica zarigüeya, háganse el muerto. Al día siguiente, un hombre de 54 años se presentó a la procuraduría a denunciar que había sido víctima de Cristina y su banda. Pues a pesar de que lo acuchillaron, no lograron aventarlo al pozo, por lo que decidieron encerrarlo en la cajuela del taxi, en donde pudo escapar afortunadamente. Pero fue hasta el 16 de junio que la fiabilidad de los testimonios de Cristina dieron frutos. Pues la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León asistieron al pozo de agua ubicado sobre la carretera de Icamole, aproximadamente a unos 5 kilómetros de la cabecera municipal de García, de donde fueron recuperados dos cuerpos más. Uno se encontraba a 272 metros del pozo y el segundo tuvo más complicaciones, pues tuvieron que remover algunas piedras que obstruían el paso. Pero por fin tenían el cuerpo, que no estaba tan descompuesto, pues según los especialistas, no tenía más de 3 semanas de haber muerto. Reciente, pan calentito. Estaba fresquecito. Pero mira, todo empieza a concordar con lo que nos había tratado, ¿no? Lanzó piedras. ¿Qué sacaron del pozo? ¿Piedras, güey? Ya, obstruían el paso. Obviamente, pues, le cayeron en la chompeta, güey. No mames, y... Es una altura bastante considerable. Sí, se lo descalabras. Por otro lado, los informes de los especialistas definieron a Cristina como una persona aislada, con una severa actitud antisocial, es fría y muy poco afectiva, es incapaz de sentir dolor ajeno y no muestra arrepentimiento. ¿Todo eso? Además, muestra ciertas tendencias de sadismo y, sobre todo, recalcaron que está ubicada espacial y temporalmente, por lo que la cláusula de demencia quedaría descartada por completo. Además de tener un patrón de vida patética provocada por rencillas del pasado, desamor, frustración y abandono. Las declaraciones de Cristina sobre su abuso sexual dieron pie para que los dictámenes arrojaran que mostraba una seria actitud de venganza en contra del género masculino. Obviamente, hay mucha, mucha ira. ¿Hay historial? Hay historial de posibles que se le haya activado, que se remonte a esos momentos en cuanto asesina a una persona. Pero aquí vemos una clara diferencia con este caso de Aileen Wuardos, porque ella sí hacía crímenes en contra de los hombres, porque los odiaba, por cómo la trataban cuando era prostituta. Y además, eran provocados porque ellos se querían sobrepasar con ella. O sea, ella sí vendía sus servicios, pero, pues, güey, es sexo, güey, normal. Es el trabajo, el pan de cada día. Simplemente una profesión más. Pero cuando estos güeyes se querían pasar de verga, entonces fue cuando ella se remontó a todo el abuso que tenía y lo ocupaba para sacar esa ira y asesinar a los hombres. Pero, pues, vemos esos patrones muy interesantes. Pero, pues, ambas sufren el descontento y la humillación por parte de hombres. Y, pues, desgraciadamente también es parte de una mala práctica que se tiene ya sea en México y yo creo que en el mundo, porque no solo aquí se sufre de machismo, sino en todos lados. En todo el mundo, güey. No hemos avanzado, maldita sea. Está cabrón. Pero al final de cuentas, la justicia les cayó, porque el 21 de diciembre del 2012, el fin del mundo, según los aztecas, sí fue el fin del mundo para Cristina y sus cómplices. Después de que la jueza del penal de San Pedro se comunicara mediante videollamada al penal de Topo Chico, en donde estaban recluidos desde el 2010, o sea, llevaban dos años encerrados y esperando sentencia. Y toda esta llamada fue con el fin de informarles que Aarón Herrera, alias El Azteca, fue condenado a 152 años y cuatro meses de cárcel, por haber participado en los asesinatos de taxistas y además por el delito de inhumación y exhumación de cuerpo. Mientras que Cristina fue condenada a 195 años con 11 meses por asalto con violencia, asesinato e inhumación y exhumación de cuerpos. Sin embargo, como la pena máxima en el estado de Nuevo León llega solamente a 60 años, pues es lo máximo que van a estar detenidos. ¿A qué mamada? Y es lo mismo que pasó, bueno, no sé si te enteraste, que recién se volvió a dictar sentencia a Diego Santoy por el asesinato de Cumbres y solamente lo sentenciaron a 60 años. Fallos legales, ¿qué te puedo decir? Sí, cosas de jurisdicción legal y de estas mamadas que no lo vamos a discutir aquí. Y que desgraciadamente los únicos que tienen el poder de cambiar eso es el mismo estado. Es el estado, güey, pero mientras ellos no hagan nada van a seguir saliendo libres estas personas, bueno, si es que llegan a vivir, güey. Es que es un gran negocio, todos los negocios para esos hijos de puta. Pero fíjate, a pesar de que les rebajaron la sentencia casi a la mitad, güey, Cristina se demostraba en descontento. Y esto es justamente con la cita con la que vamos a despedir este episodio de esta noche. Así que cito. No estoy de acuerdo con la sentencia, es injusto, yo soy mujer de trabajo, soy contratista de plomería. Siguió hasta el final defendiendo que ella era una simple contratista, que ya no cometió nada, que ya no hizo nada, pero ya lo había confesado, güey. No mames, está muy muy cabrón. Así concluye otro caso de asesino, en este caso una mujer, una mujer que aparentemente se veía tranquila y pues desgraciadamente resultó ser un asesino. Sí, claro, y de hecho estos testimonios lo vienen a corroborar porque muchos vecinos o los mismos que le contrataban la vivienda decían que pues se veía normal, era tranquila, trataba a sus hijos con toda normalidad, los quería mucho, iba a trabajar a la construcción. De hecho, ahí hay una declaración muy cagada en la que la señora que le rentaba la casa le platica a la reportera que su hermano, que es un hombre muy guapo y que la chingada, se le estaba como cortejando a esta Cristina. Y que ella le dijo que pues era una mujer toda puerca, toda cochina, que se le bañaba. No sé si lo llegaste a ver, pero pues ahí lo vamos a estar poniendo en los complementos del día lunes. Sí, o sea, vemos ahí como el clásico odio entre, ay, no mames, qué asco, cómo mi hermano va a estar con eso, ¿no? Con esa mujer suela. Sí, pero ahí además de eso, ¿de qué se queja la señora, güey? Le dieron trato VIP, güey, mira, no se tardaron más de dos años en entender su caso, güey. Claro. Y nada más le dieron sus 60 añitos como es correspondiente en vez de la cadena perpetua. Pues sí, cadena perpetua. O sea, no mames, güey, todavía se queja, güey, de que nada más es una plomera, güey. Sí, pues no mames, qué forma de tapar los caños de potable, güey, está cabrón. Qué forma de tratar de destapar su caño, pero no le salió, güey. Pero así llegamos al final de este episodio de la Matataxistas, Cristina, Soledad, como ya lo dijimos, muy interesante. Encontramos muchos patrones y de hecho próximamente vamos a seguir explorando más sobre asesinas en serie. Eso sería todo por este Viernes de Misterio, pero antes de concluir, ahora sí llegamos a nuestro aviso importante. ¡Ton, ton, ton! Venga, ¿cuál es la noticia que nos ponemos a dispos... ¿A qué? ¿Qué? ¿Cuál es la noticia que ponemos a disposición de ustedes? Pues, cabe decir que hemos estado muy ocupados las semanas anteriores. No hemos estado atendiendo nuestras redes sociales, hemos estado desaparecidos porque tenemos una razón muy importante. Es por una buena causa. Porque desde este episodio hacemos oficial que ya van a empezar las transmisiones de este podcast en nuestro canal de YouTube para que vayan a checarlo. Así que no se lo pierdan, vayan a suscribirse a nuestro canal para que en cuanto se suba y nosotros les avisemos, vayan a checarlo. Hay video señores, hay video, esto va a pasar. Se acerca, estamos llegando a la recta final. Vamos a obtener nuestras primeras imágenes de este programa. Vamos a ver qué tal sale y no vaya a ser como estas televisoras de ciertos equipos de fútbol que se lanzaron y se les cayó la transmisión a la mitad del partido. Esperemos que no suceda eso, pero esperamos que lo disfruten y que lo reciban de la mejor manera porque lo hacemos con todo el cariño y le hemos estado echando muchas ganitas. Entonces, no se olviden de que vamos a estar más al pendiente de las redes sociales con el grupo de los luciferianos. Y pues ya saben cómo buscarnos como Caballeros del Albedrío en Facebook, Twitter e Instagram y en nuestras plataformas. Sí, vayan a buscarnos ahí en todas las plataformas. Próximamente ya vamos a estar ahí disponibles en Apple Podcast. Ya estamos descubriendo la manera en cómo lograr que Steve Jobs nos acepte porque hemos intentado, la verdad lo hemos intentado, pero no nos dejan ponernos en Apple Podcast. Es un gran problema. Se ve obviamente la discriminación hacia nuestra etnia. Es porque somos negros. Es porque no somos arios. Entonces, por eso no podemos estar en Apple Podcast. Claro que sí. Pero bueno, esto ha sido todo por este episodio. No sé si tengas algo más que mencionar antes de irnos. No, simplemente que ha sido un M8 bastante interesante y pues este caso viene a ser el reflejo de una mujer que salió de la opresión y se convirtió en una asesina. Claramente lo podemos ver. Yo me despido. Nos vemos en el siguiente capítulo de Caballeros del Albedrío. Mi nombre ha sido Bones. Bueno, ahí lo escucharon. Espero que les haya gustado este capítulo. Vayan a compartirnos con todos sus amigos, conocidos y familiares que nos apoyan muchísimo haciendo llegar este proyecto a nuevos oídos. Y se los agradeceríamos de todo corazón. Pero por el momento me despido. Mi nombre ha sido Abel y nos escuchamos en el siguiente Viernes de Misterio. Y bueno amigos, ahí quedó el capítulo de la semana. Espero que les haya agradado bastante este tema de crimen real. Propóngannos a sus asesinos seriales que más conozcan o que sean desconocidos para ustedes y que hayan leído algo por ahí. Para que los estemos buscando, los investiguemos y estén en este programa. Pero ahora sí, vámonos rapidísimo con las últimas secciones de este podcast. Y para comenzar vamos a mandarle saludos a Iván Palacios 1408. A Jesús David Hernández que nos ha estado comentando muchísimo y nos ha estado ayudando bastante. Entonces muchas gracias carnal. También hay que decir que varios podcast hermanos nos están mostrando su apoyo. Por ejemplo, Ciencia Media que siempre nos está ahí dejando un mensajito que se agradece bastante. También a WTF Talks que es un podcast nuevo que está saliendo. Entonces vayan a seguirlos si es que les interesa. Y también a nuestros carnales de historias locales que están subiendo contenido muy interesante. Y que también nos están haciendo llegar su opinión. Entonces es muy chido. Pero bueno, ahora sí, vámonos con el multiverso podcastero. Y para esta ocasión vamos a tener por fin a un podcast muy conocido que se llama Señor Oscuro. Que es conducido por Jessica Ballarino. Y es un podcast que trata temas de crimen real, fenómenos paranormales, casos ovni. Es básicamente el mezcladito que nosotros tenemos. Pero al estilo de Señor Oscuro, claro que sí. Entonces vayan a escucharlo si no habían tenido la oportunidad. Porque está bastante bueno y muy interesante. Y bueno, ya para concluir este capítulo. Vámonos rapidísimo con la recomendación misteriosa de la semana. Y para esta ocasión les traigo una película que se llama Nuevo Orden. Que es del director Michel Franco. Y fue estrenada en el año 2020. Justamente esta película la pueden encontrar por la plataforma de Amazon. Pero cabe decir que es mexicana. 100% mexicana. Porque sale nuestro queridísimo Diego Boneta. Si lo han visto ahí en la serie de Luis Miguel. Él actúa. Pero básicamente la trama se trata de un nuevo orden económico y social. En donde los ricos que han oprimido a las clases bajas van a cambiar. Bueno, va a dar un cambio la película. Porque ahora los pobres se adueñan de lo que tienen los ricos. Entonces está muy interesante la trama. De hecho ganó recientemente premios en algún país de Europa o Rusia. No me acuerdo. Pero la neta está muy chida. Vayan a darle la oportunidad. Y si tiene escenas que te sacan medio del pedo. Pero valen la pena. Valen la pena. Así que vayan a dársela. Se van a perder de mucho si no lo hacen. Pero ahora sí vamos a llegar al final de este episodio. Recuerden que ahí está ya el grupo de luciferianos de albeldrío. Para que vayan a seguirlo. Para que lo agreguen. E inviten a sus conocidos a que se unan. Ahí vamos a estar compartiendo memes. Las fotos de los episodios. Recomendaciones. Cosas de la horropedia. Cositas así. Vamos a tener mucho contenido. Entonces estén pendientes al grupo de Facebook. Pero ahora sí. Llegamos al final de este episodio. Y solo me queda recordarles. Que tenemos una cita la próxima semana.